Vamos aquí, estoy cerrando una entrevista, becario, tengo aquí, estoy contento, me he puesto contento porque me acaban de confirmar una entrevistilla, estoy cansado de estar aquí entre las cuatro paredes, vamos a conocer uno de los héroes modernos de los asunismo, becario, en persona, sí, los tres ahí charlando un poquito, no puedo decir más, los héroes modernos, uno de los que metió uno de los goles más emblemáticos de la historia, mejores goles, de la historia de Osuna, tenemos que poner un título, pero el título es otra cosa, ¿te acuerdas del partido de Sabadell? Tú no fuiste, yo sí fui, pues tenemos una entrevista con Javier Flaño, el autor del último gol, que nos dio la salvación y que nos dio, pues bueno, está en primera edición ahora mismo porque si no estaríamos en el pozo, así que creo que va a ser una entrevista chula, es una persona interesante, con valores, con una persona con carrera, culto y tal, algo que nos estila mucho el fútbol, con lo cual, pues va a ser un poquito más divertido. Así que nada, mi querido, vámonos, que nos están esperando, venga, ¡hasta el récord! Bueno, pues aquí estamos, eh, estamos aquí con, bueno, falta presentarte, bueno, sí, porque no sabemos si es tu hermano o tú, ¿no? Soy Javier, soy Javier. Es Javier, Javier Flaño, y bueno, uno de los héroes modernos, ¿no? De los asunismo, ¿no? ¿Te gusta esa norma? No, no te gusta. Bueno, al final he sido protagonista en algún momento importante, pero... ¿Cómo, Nuro? ¿Cómo? ¿En el momento importante? En el momento. Sí, está claro, pero no me considero un héroe, sino, bueno, una persona que ha sido importante para el club en los últimos, en la última década de los años. Bueno, cuéntanos un poquito qué estás haciendo, antes de que hablemos de la trayectoria de Sabadell, que vamos a hablar de eso, porque hay que hablar de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, más relajado, ¿no? La verdad que con el fútbol he disfrutado muchísimo, pero también a nivel mental satura bastante, y este verano he estado más tranquilo, ya haciéndome a la idea de que iba a colgar las botas. Y bien, ahora estoy tranquilo, he disfrutado los fines de semana, cosa que no había podido hacer habitualmente, con la familia, y la verdad que... ¿Estabas escuchando ofertas o no? Bueno, sí que miré un poco por encima a ver si podía haber algo interesante, pero bueno, acabé el año jugando poco en Logroño, y ya me fui haciendo la idea de que iba a ser mi último momento. Tampoco quería seguir ya en el mundo del fútbol de cualquier manera, y... Empezaste a priorizar la familia, ¿no? Exacto, y ya empecé a priorizar otras cosas, a meterme en la cabeza otras historias, y ahora estoy un poco en ese trámite de tratar de buscar una cosa que me motive. Tengo pensado estudiar algo que me guste, y bueno, voy a ir probando un poco de ayuda. Estudio empresariales, ¿no? Si me equivoco. Sí, estudié empresariales, pero me gusta bastante la educación, el tema de profesor y estas cosas, y es posible que pruebe, aunque luego ya veremos cómo va. El otro día vi una entrevista tuya que decías que te apetecía hacer INEF. Sí, pero... Si habías cambiado de idea, ¿no? Algo parecido, ¿no? Es posible que pruebe con Magisterio de Educación Física, que es un tema similar, no es como el INEF, pero tiene una relación, y es una rama que me gusta, y es muy probable que en breve pruebe con un curso de esos. Cuando uno tiene hijos, se cambia, ¿no? Ya no te apetece ir a China o a Córdoba como a tu hermano, ¿no? Sí, cambia bastante el tema, ¿no? A la hora de salir, pues te lo piensas más teniendo críos, ¿no? Lógicamente, cuando estás tú solo o con tu pareja, pues prácticamente no hay impedimentos, es más, puede suponer una experiencia muy positiva. Con críos sí que ya tengo a los dos ya en el colegio, y bueno, ya pues te planteas también que hay que tener también un poco de estabilidad. ¿Y algo cerca de casa, tipo Pizarra, Tudelán, o no ha surgido o no te apetece ir a China? Ni ha surgido, ni tampoco es algo que tenga en mente y que me motive demasiado en estos momentos, ¿no? Con todos los respetos, porque a mí me gusta el fútbol y juego en cualquier sitio muy a gusto y motivado, pero ahora mismo no es lo que me apetecía hacer. Has perdido la pasión, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser que no me apetezca ya estar por estar en un día de fútbol. ¿Ha cambiado mucho el fútbol, Javier, desde que empezaste tú en el Promesas hace 15 años o cuánto hace que empezaste? Sí, bueno, en el Promesas empecé casi hace 19 años, porque de profesional he estado 14, no sé si yo creo que son 14 temporadas, estuve 4 de Promesas, y ha cambiado bastante. Sí que se siguen dando algunas situaciones, pero ha cambiado, ahora el fútbol es todavía más físico, se estudian mucho más los rivales, hay más metodología, bueno, es que ha evolucionado como todo en la vida. Es más profesional, ¿no? Sí, puede ser, sí, aunque bueno, en mi época ya todo ha sido ya bastante profesional. ¿Y más postureo? A veces sí que hay un extraño. ¿No te veo con un tatuaje o una mariposa? No, yo, mira, mis padres... Oye, oye, nunca se sabe, oye. Nunca se sabe, no, y tampoco lo he descartado, y tuve una época en la que lo pensaba. Eso no me lo creo. Sí, a los 20, 21, tal, pero enseguida se me pasó, porque yo no soy de ese estilo, la verdad, soy más clásico. Y la educación que he recibido y, bueno, el ámbito en el que me he movido, pues me ha hecho ser... ¿Cómo se lleva a ser una persona con valores, con valores incluso religiosos, no? Porque yo sé que eres asiduo, y está como mal decirlo ahora, pero oye, está bien. ¿Cómo se lleva con un ambiente más futbolístico, más de... no sé cómo decirte, ¿no? Como más efímero, más del momento, de... Sí, a ver, depende de... ¿Cómo se convive en el vestuario con él? Se lleva bien, a ver, depende de la personalidad de cada uno. Es verdad que está más de moda, ¿no?, entre comillas, pues el tema de, bueno, pues de no ser religioso, de no tener esos valores, ¿no? Sino de, bueno, que te gusten el tema de la moda, los tatuajes, este tipo de historias. Pero una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Es decir, hay gente de ese estilo que tiene unos valores estupendos, y gente de otro estilo que igual no tiene esos valores, ¿no? O sea, creo que una cosa no quita a la otra, ¿no? Pero en mi caso, pues sí que... sí que desde pequeño, pues me han inculcado con unos valores de sacrificio, de respeto, de sencillez, ¿no?, de humildad. Y me ha ido bien así, y bueno, y considero que ha sido algo positivo e importante en mi trayectoria. ¿Y cómo ves la evolución del lateral derecho, no? Tú que has sido lateral derecho, bueno, lateral derecho, lateral izquierdo también te ha tocado, no sé si una, ¿no? Bueno, estos... ¿Tú te consideras más lateral derecho, entiendo? Sí, sí, me considero más derecho, aunque he vivido muy buenos momentos jugando en la izquierda, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero quizás cuando más he disfrutado, o una de las temporadas que más he disfrutado, que fue la del ascenso a la división. Enrique Martínez. Exacto, ha sido una de las temporadas en las que más madurez y más he disfrutado del fútbol, y fue en la izquierda. Y lo jugaste todo, además, ¿no? Jugaste casi 38 partidos, o jugaste casi todo. Sí, jugué casi todo, y me sentí importante, hice cosas que, bueno, pues regates, situaciones de área contraria que no se me habían pasado por la cabeza. Bueno, goles, algunos buenos goles también, ¿eh? Sí, un buen gol también. Y, bueno, eso quiere decir que no hay que ponerse límites, ¿no? A veces tiendes a decir, no, yo llego hasta aquí y uno nunca sabe de lo que es capaz, ¿no? Y yo en ese año, pues, viví situaciones que no había pasado. Uno cuando ya se retira, hace balance y ve los entrenadores que ha tenido, y tú, no vamos a hablar de los malos, vamos a hablar de los mueros. O sea, ¿a ti cuál es el que más te ha influenciado, no? ¿Qué entrenador tienes que jugar este personal a nivel futbolístico, a nivel personal, lo que te parezca? Hombre, uno de los que más me ha marcado ha sido Enrique Martínez. A nivel personal, futbolístico también, pero sobre todo a nivel de lo que hablábamos, ¿no? De valores, de cómo afrontar las situaciones. Es una persona que aporta y que a mí me ayudó en mi crecimiento deportivo y personal. Y luego también, si te hubiera que destacar alguno, destacaría Javier Aguirre, porque fue el que me dio la oportunidad de debutar en el primer equipo. Vivimos un año también magnífico con él, del cuarto puesto de Champions. Y también uno de los que tuve que me gustó mucho cuando salí fuera, en el Elche, fue José Portales. Que también es un entrenador que marca porque tiene una personalidad muy fuerte y te hace también crecer. Un entrenador currela, ¿eh? Se le ha currado desde las categorías hasta... Un entrenador que se lo ha ganado categoría a categoría, partido a partido. Y la verdad que me alegro por él porque se lo ha trabajado y tiene capacidad. ¿Sientes que has tenido mala suerte en el fútbol? Cuando, por ejemplo, estabas en primera división y partido de la Real Sociedad te lesionas, te fastidias la rodilla. Sí. Estabas como en tu segunda juventud, ¿no? Sí, sí. Igual o podías haber estirado un poquito. Es cierto que era un momento en el que me encontraba fenomenal a nivel mental y deportivo. Pero no, no considero que haya tenido mala suerte, ¿no? Porque solo nos acordamos a veces de esos momentos en los que te podía haber ido mejor, ¿no? Pero también he tenido momentos, recuerdo un descenso con el mirandés a Sofía B. Que luego ese mismo verano tuve la oportunidad de volver con Osasuna a segunda división. En el Promesas también, recuerdo, llevaba cuatro años y hubo un momento en el que me dieron ya la oportunidad de jugar en el primer equipo. Es decir, creo que, bueno, mi trayectoria está ahí. He sido transparente, he tratado de dar lo mejor de mí y estoy satisfecho con lo que he podido conseguir. Has estado, si no me equivoco, de cabeza. Numancia, Elche, ¿no? Numancia, Elche, Mirandés y Logroñés. Acabaste en Logroñés, ¿no? Y que te quedas de cada sitio, tienes algo especial. ¿Cómo es de jugar en el Bernabéu, o jugar contra Ronaldinho, o jugar contra...? ¿Cómo es de repente? Y dices, coño, estoy jugando en segunda B con el Logroñés, o con el... ¿Hay algún momento que digas, te cago aquí, o no? O dices... No, no, mira, la verdad que a mí los nombres, pues, hombre, a todo el mundo le hace ilusión. A ver, no es lo mismo, salir Anduba, que está muy bien. No, sí. Digo yo, ¿eh? No sé. Desde luego no es lo mismo hacer el calentamiento con 10.000 personas que con 200. Claro, es que está muy bien y que todos los equipos son respetables, pero no es lo mismo tener enfrente a Fede que tener a Ronaldinho o a Figo, ¿no? Sí, sí. Gente con la que has jugado. Está clarísimo. Pero a mí lo que realmente me motiva del fútbol es el juego. Y en el juego, pues, me daba igual un partido de segunda B que uno de primera, ¿no? El ambiente sí que es extraordinario, el de las categorías altas, pero el fútbol en sí, el juego, lo que pasa en el terreno de juego, los momentos que sucede en un partido, pues es igual en primera que en otras categorías y he podido disfrutarlo casi de la misma manera. ¿Y alguien que te haya dicho, joder, este me ha costado un huevo marcarlo? A mí me costó mucho, recuerdo el primer año, con Sabio, un jugador zurdo del Zaragoza, que recuerdo que, güey, que lo pasé mal a aquellas tardes. ¿Qué piensas cuando te hace la pirula, te vuelve a hacer la pirula y dices, qué cabrón, ¿qué hago con este? Sacudo, ya, a ver si acaba el pasillo. Que cambien para el otro lado el fútbol. A veces intentaba acercarme para que directamente... Acaba jugando el Real Madrid, ese jugador, ¿no? Sí, acababa jugando el Real Madrid. Son jugadores de mucho talento y, bueno, he tenido momentos... También con jugadores de un perfil más bajo, como no te lo tomes en serio, es como toda una vida, ¿no? Tienes una mala tarde y cualquiera es capaz de darte la tarde, ¿no? Y Vicente también recuerdo en el Valencia, a contraataque, gente muy peligrosa, pero bueno, ya te digo, no me podía confiar con ninguno, ¿no? Yo soy un jugador que tenía que ir al 100% y si me relajaba, incluso en segunda B, si te relajas, pues también te hacen... ¿Qué pasó aquel año que no te renovaron? Que te fuiste... El primer año que te acabas yendo en Lumancia, que se te acababa el contrato, ¿qué pasó con eso? Quiero decir, ¿hubo ahí cosas que no se quedaron muy claras o que no hubo una oferta que te interesara o que no hubo suficiente interés o qué pasó ahí? No, 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 en aquel momento acababa contrato con Osasuna, venía de año y medio, dos años jugando poco, porque empezó a jugar César Picueta, Nacho Mundial, estaba también en el momento... Que vaya pareja también, ¿no? Sí, claro, fueron futbolistas que han demostrado que tienen mucho nivel. Y entonces acabé contrato y simplemente no me ofrecieron la oportunidad de renovar. Y luego hubo otra época ya cuando el ascenso a Primera División, que sí que en una rueda de prensa pues mostré un poquito mi malestar con el club porque me ofrecieron la renovación, pero no estaba del todo satisfecho con las condiciones y con el interés que había notado por su parte. Vamos por aquí, que nos ha venido Federer y nos va aquí. Y entonces en ese momento sí que mostré mi malestar, pero bueno, son cosas entre el club y el jugador que pasan... Se compensa cuando te lesionaste que te renovaron, ¿no? Que pasan en las mejores familias y eso iba a decir también, cuando me lesioné, el club tuvo un gesto francamente bueno, que es renovarme una temporada más, darme esa tranquilidad de recuperarme sin prisas. Y también en líneas generales no puedo hablar más que viendo Sasuna porque estoy muy agradecido a la oportunidad que me han dado de vivir de lo que me gusta y en su momento lo dije también. Por un lado ese verano estuve un poco molesto, pero también tengo que decir que con la lesión se portaron estupendamente. Usted da un poco rabia en algún momento que a Miguel haya seguido ahí jugando, jugando, jugando y que digo, ¿por qué apinó, no? Un poco de pique en casa, ¿eh? Sí, sí. Todos siendo gemelos, así que tienes un vínculo especial, ¿no? Sí, pero bueno, uno vaya teniendo pues cierta madurez y entiende que no siempre vamos a ir de la misma manera, ¿no? Que son etapas... El central es más fácil jugar de lateral, se ve menos las pronuncias, ¿no? Hombre, central, ya sabes. Claro, central va a los malos, ya. Claro, lo que sí está. En la banda hay que tener más pulmones y hay que... Sí, con los años se va notando, ¿no? Que va bajando ahí el oxígeno. Sí, con los años es cierto y además es una posición que requiere de mucho físico y se nota. ¿Cómo ves a los laterales de Osasuna, Nacho, Vidal y Lillo? Dos perfiles diferentes, ¿no? Sí, creo que se complementan muy bien, ¿no? Nacho es de un perfil ofensivo, de darón. Lillo es un perfil más defensivo, pero tiene mucha agresividad. También yo creo que encaja bien en los Osasuna. La verdad que creo que está en la posición muy bien cubierta y... ¿Y cómo ves al equipo? Que ya veo que vais ahí, que estáis en tribuna, tu hermano y tú, tu hermano lateral. Que estáis como donde estoy yo, también, casi al lado. Sí, eso es. Yo creo que está lista en descanso. Sí, sabemos así. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, tu hermano ahora ya no puede hablar tanto, ¿no? Porque ya forma parte del staff, ¿no? Ya puede criticar menos, ¿no? No, 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 pero bueno, todavía alguna bajada hacemos. Qué bien se ve desde la grada, ¿verdad? Sí, desde luego. En la grada, joe, ves las líneas de pase... ¡Tu piñán, que no bajas! Todo es todo estupendo, sí. Pero dentro se complica el tema y por eso siempre hay que... ¿Sufriremos o no sufriremos? Hombre, a ver, lo normal es que sí, porque es una categoría de mucho nivel, pero creo que se han hecho las cosas muy bien y el equipo está con una dinámica de confianza muy buena, ¿no? Es cierto que le hace falta un resultado positivo, que vendría muy bien, pero si tiene un poquito de estabilidad, si conservan esa sintonía, que seguro que la van a conservar, yo creo que Osashuna se va a salvar. A diferencia del año que subiste, bueno, la última vez que estuviste tú, se nota que como un pozo, ¿no? Sí. En vuestro caso era como, no sé qué pasó ahí, que era como todo una especie de retales que nadie estaba... Sí. No sé qué ambiente teníais por dentro, si estaba la cosa unida o no. Sí. Se veía como un poco el reino de taifas, ¿no? Sí, la verdad que la situación no tiene nada que ver. Yo creo que en aquel momento se realizaron demasiados cambios, demasiadas... Fíjate de dónde venían. Había que conjuntar demasiadas cosas y este año ha sido un poco al revés, ¿no? Se ha mantenido toda la base, yo creo que se han hecho las cosas bien, hay un buen equipo y calidad y yo pienso que la afición va a disfrutar como lo está haciendo y que el equipo va a caminar con un buen paso. Qué injusto, fuimos con Enrique, ¿verdad? Luchamos y con Petar también, con Maxi Levis, creo que se fue injusto, ¿no? Porque al final se le metió en un rol de entrenador, un castigo... Sí, es verdad que le tocaron situaciones muy complicadas, él aportó y trató de dar lo mejor, pero el fútbol no entiende más que de resultados, las dinámicas de ese momento influyen mucho y quizás ese factor suerte que en algunos momentos hay que tener, pues no lo tuvieron. todo en contra, Iván. Sí. Bueno, y vamos con el día del gol, ¿no? Sí. El día de Sabadell, que creo que... Sí. Estaba en la grada, más bueno, ese día perfectamente. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Estaban calentando Miquel Merino y Alex Berenguer, que no salieron titulares ese día, estaban calentando y metió gol el Racing. Luego salieron los dos. Salieron los dos. Sí, sí, salieron los dos. Y estaba la gente llorando hasta alrededor, no se podían abstraer ellos, estaban los dos mirando, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Me tengo... O sea, era como una crisis general, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué sentías en ese momento? Dices, coño, pero que nos vamos a pique. O sea, un equipo que estaba hecho para ascender, que además te digo, gente renecunada, yo traigo gente, ¿no? Que en teoría no estábamos hechos para eso, ¿no? No, desde luego que el año se fue torciendo y dentro ese día recuerdo unas sensaciones pues muy duras, ¿no? El tiempo que duró el partido... A ver, luego se te olvida porque acabó... A mí no se me olvida, ¿eh? Acabó bien. Acabó bien, pero sí que esos 90 minutos encima desde el principio... 2-0 que nos pusimos. Por delante... Y era muy duro. Nosotros habíamos analizado la situación, pero ninguno de nosotros pensaba que nos podíamos poner así, ¿no? 2-0 perdiendo, con una sensación de que era muy difícil darle la vuelta. ¿Salisteis pensando que empatábamos o no? No. Es que daba la sensación de la grada, dices, bueno, en total, Sabadell descendido, no se juega nada, ¿eh? Total, ¿para qué nos va...? No, no salimos a empatar, pero yo creo que inconscientemente sí que dices, malo sea que jugando contra un equipo que está ya descendido, pues malo sea que no consigamos mínimo un empate, ¿no? Entonces, esa pequeña relajación, que no era relajación, pero quizás en tu subconsciente, pues te relajas un poco y nos vimos con el mazazo del primer gol y nos costó un poco darle la vuelta a esa situación. En el vestuario, en el descanso hablamos... ¿Qué dijo Enrique ese día? Nunca lo ha querido decir. Dijo algo o no. Ese día... Enrique es muy de coaching, muy de... Sí, sí, pero ese día recuerdo que Enrique trató de... no de chillarnos, porque, a ver, nosotros éramos muy conscientes de que se estaba complicando mucho el tema, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, su charla fue más en plan de, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, y bueno, y peor ya no podíamos estar, porque en el descanso estábamos en segunda B. Sí, sí. Y con dos goles de diferencia. Exacto. Entonces, solo nos quedaba mejorar y, sobre todo, lo que hablamos también entre jugadores fue que no podríamos perderle la cara al partido y que teníamos que dar todo hasta el último segundo. Eso es lo que hicimos y tuvimos la recompensa de... Con el 2-1 empezasteis a creer un poco, quedaban 10 minutos con el 2-1. El 2-1 fue fundamental, la verdad. El gol de David... Con falta. Con el gol de 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 falta. Bueno, hombre... Entre nosotros no es falta. Nosotros somos del norte, ¿no? Sí, sí. No es falta, no. Pero es falta o no falta. Se puede pitar. Pero bueno. Sí, sí. Y a partir de ahí que nos vamos a ir a la tumba abierta. Hombre, sí, pues ese fue un momento muy importante porque quedaban 10-15 minutos y te permitía estar a un gol. Pero luego recuerdo dos paradas de así riesgo fundamentales. Además difíciles. Sobre todo una de ellas que creo que acaban en el arreo. La saca arriba, que pega el larguero. Sí, sí, sí. En paradas que nos daban el seguir teniendo opciones. Si no, prácticamente se acababa el partido. Bueno, y subes al córner. Ha salido al córner. Sí. A ver, ¿por qué te dejaron solo, Javier? Estabas solo. Estabas solo. Estabas solo. Dijaste que se marca solo, ¿no? Era el factor sorpresa, claro. Estabas solo, solo. Sí, pues claro. Yo soy un jugador que no acostumbra a subir. Además se juntó con que habían expulsado a un jugador de ellos, Aníbal, hace 7-8 minutos. Que era un jugador además que estaba sacando muchos balones en la corta. Pues que es un chico alto. Entonces, pues bueno, se olvidaron un poco de mí y... Y te viene la pelota y no saltaste siquiera, ¿no? La picas ahí abajo, así. Exacto. Y cuando viene la pelota, ¿qué piensas? Y coño, ¿la meto? ¿La meto? ¿O no? ¿O qué? O nada. No pensé. Cerraste los ojos. Reconócelo. Sí, sí. Pero bueno, el remate fue... Malo. He picado ahí, ¿no? Sí, a ver. Lo que sí recuerdo es que fui con mucha fe. De que antes de lanzar dije, joder, me va a caer a mí. Y el efecto es que salió el balón perfecto. Fui un corregulador general de Berenguer. Sí. Salió perfecto a la zona donde yo iba a entrar. Y lo que hice es, pues... Mete el gol y está así. No soy un gran rematador de cabeza, pero bueno. Oye, no, no. Pero ese es el gol más importante que has metido, ¿no? Sí. Que dará en la retina de todo el mundo, ¿no? Sí. Desde luego que es un momento que queda ahí, que... Yo... Para mí ese momento compensa, pues, muchos momentos malos que también se viven en el fútbol. Pues momentos como ese, pues, la verdad que lo... Yo temí por tu integridad física ese día. Sí. Me metiste el gol y dices, la piña, había como 350 personas encima tuya. Sí, casi me aplastan. Sí, sí, sí. Sí que recuerdo que... ¡Algo un momento de apuro y de cabrones! Váyanse de aquí. Y además que quedaba, pues, un minutit y tal. Sí, luego hubo un córner... Sí, 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 sí. Ese córner que fue angustioso, ese córner, ¿eh? Todavía hubo un par de jugadas allí peligrosas. Yo recuerdo eso y luego que os quedaseis todos en calzoncillos. Sí. Recuerdo a Cedric allí andando medio desnudo por... Y luego vais al vestuario y ¿qué pasa ahí dentro? Que eso nunca has hablado. ¿Qué pasó ahí? A ver, pues... Se llora, se salta, se rompen las cosas... La verdad que, mira, habíamos vivido tanta... Vivido, no, no me digas eso. Vivido... Vivido después. Vivido después. Vivido después. Pero... Pero en ese momento, pues, habíamos, eso, vivido tantas... Tanto estrés y tanta tensión durante... Durante esos minutos que... Que casi... No hablábamos demasiado, ¿no? Bajón, ¿no? Estábamos un poco como... Como estaba la ficción, ¿no? Un poco en shock. Porque habíamos vivido un momento tan... Tan duro anímicamente, tan complicado, Que todavía estábamos un poco en shock, ¿no? Yo recuerdo de mirar a los compañeros y... ¿Qué pasó? Y así como estos días comentas jugadas y tal... Pues ese día... Para habernos matado. No hablábamos, ¿no? Porque estábamos todavía con... Pues eso, como estaba la ficción, ¿no? A mí me gusta... Cuando me junto ahora con aficionados y así... Que me cuentan cómo se sentían ese día y... Y se asemeja un poco a cómo nos sentíamos los dos. Yo recuerdo perfectamente un padre que tendría 40 años y un niño de 10... Llorando desconsolados. Y los desconsolados a poco tendidos los dos abrazados diez minutos después. Era como una imagen que no se me olvidará nunca. Era como... ¿Y por qué lloramos, en realidad? Si no tiene nada que ver con nosotros, ¿sabes? Ya... Pero es como que... No sé, una liberación... Es como ganar la... No sé cómo explicarlo. Sí, pues fue un... Un momento tan... Tan duro anímicamente, ¿no? De vernos ahí contra las cuerdas. De ver que el equipo estaba casi... Pero no solo era un descenso, ¿no, Javi? Ya sabes que la parte de la situación que veníamos arrastrando era prácticamente la sentencia, ¿no? Sí, sí, desde luego... La extrema opción. Que no era un descenso cualquiera porque se juntaba todo el tema económico y, bueno, una situación muy delicada para el club. Que Dios sabe lo que hubiera pasado. Pero... Pero bueno, al final salió, ¿no? Para mí... Yo lo recuerdo... O sea, yo lo asemejo como es Osasuna, ¿no? Es que Osasuna... Osasuna no es... Es un club con pasión, no es un club plano, ¿no? Es una montaña rusa. Nos gusta un poco... No es que nos guste, es que... Sí, nos pone, nos pone. Somos un equipo de un poco de... Si nos sufrimos, nos aburrimos. Exacto, también. En esas temporadas que estuvimos muchos años en primera, la gente... Sí. Bueno, pues necesitamos los 10, los 12, qué mierda. Exacto. Somos un club de sentimiento y entonces, pues... Pues fue una montaña rusa como aquel día, como el día de Sabadell. Y aparte de Sabadell, ¿algún otro sentimiento, algún otro recuerdo que te quedes? O alguna persona que no sea tu hermano, alguien que te lleves del mundo de fútbol, que digas Esto se me queda para toda la vida. Una experiencia, una persona... Pues... a ver, experiencias... Sí, me llevo muchas. Porque se viven momentos dentro de un partido difíciles, en los que, joder... No estoy dando buenos pases, me están superando... Y en los que tienes que ser capaz de darle la vuelta, ¿no? Y de seguir, aunque tengas un mal día, ¿no? Y eso es lo que me llevo para mi vida futura, ¿no? Creo que el fútbol, pues... Nosotros ahora no tenemos conocimientos de otros trabajos, pero sí que tenemos unos valores de... De perseverar, de... De constancia, de... De no venirte nunca abajo, que los voy a poder aplicar en cualquier ámbito de mi vida Y eso es lo principal que me llevo, ¿no? También he conocido a compañeros con los que tengo una buena relación Pero, sobre todo, esas enseñanzas a nivel de valores... Es lo más bonito que me deja el fútbol. Y de verdad se nota la presión de la grada, quiero decir, cuando la gente te... Te encima, te chilla, te exige... O no... O tú estás jugando, quiero decir, yo... A ver, yo nunca juego a tu nivel, pero, quiero decir... Estaba hablando, jugando en cien, doscientas personas... Tú no escuchas lo que dicen. Sí. No sé si con diez mil o cincuenta mil se escucha, o realmente... Sí, a ver... El primer año de tu carrera como profesional, pues puede haber ambientes que te sobrepasen un poco y que te influyan en el juego. Pero, una vez que llevas dos, tres años de profesional, yo por lo menos es algo que me motivaba y que me encantaba para concentrarme y para motivarme, ¿no? ¿Dónde has jugado con más gente así en contra? Mira, del primer año, como ambientes especiales, recuerdo el de Sevilla, porque encima en aquella época había mucha prioridad... O sea, es una Sevilla. Caparrós, ¿no? Sí, creo que sí. Estaba Dani Alves, Luis Fabiano... Sí, sí. Entonces recuerdo ahí un ambiente desde Salida Galetán muy especial. Muy hostil. También el de San Mamés me marcó mucho. Era un ambiente fuerte, de mucha presión. Y luego los del Reino, pues los del Sadar... Pero, de verdad, da la sensación tanto que el Sadar aprieta tanto, ayuda tanto. Yo no sé si tengo esa sensación. Sí, sí. Sí, pero jugando dentro... Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Que haces una mínima acción bien... Y se viene arriba, ¿no? Y se viene arriba. Entonces, eso al jugador, pues como que le motiva y le hace sentirse más seguro. Fuerzas un cóner o haces una jugada con punto en horno, ¿no? Y enseguida la gente se viene encima. Y todo eso va sumando y al equipo le hace, pues en vez de dar el 100, dar el 120. Aquí premiamos más que te tires ahí a una cegada que una rabona, ¿no? Sí, puede ser. Nos gusta más, ¿no? Hemos visto más ceganas que rabonas. Rabonas hemos visto pocas. Eso es. Sí, aquí se valora mucho el ver al jugador, pues, viviendo el partido. Y espero que sigamos así, porque si Osasuna es fuerte, es por ese tipo de cosas. Sus valores, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Pues como los valores de Javi Flaño. Pues muchísimas gracias, Javi. Gracias a vosotros. Un saludo a toda la afición. Bueno, vamos a Asunista. Eso. Mucha suerte en tu vida de civil, ¿eh? Eso. Ahora empieza una nueva vida y ahora hay que peleársela, ¿eh? Hay que ponerse las pilas en otras historias, sí. Pues nada, Javi. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Venga. Pues cuídate mucho. Listo. X M fluorescimiento.